Hoy quiero decirte que estoy enamorado por primera vez Y prometo vida mía, nunca fallarte aunque lejos yo estés Siempre te amaré, porque eres linda Te entrego mi amor, eres la mejor de todas Que afortunado soy de tenerte amor mío Nunca morirá mi amor por ti, eres justamente hecha para mí Enamorado por primera vez de ti Nunca morirá mi amor por ti, eres justamente hecha para mí Enamorado por primera vez de ti Ay mami Yo soy tuyo mami Estoy dispuesto a entregarte mi amor Y dejar en tus manos mi corazón Déjame besarte, ay déjame acariciarte Déjame hacerte el amor Y dejar en ti Mi legado de amor Porque eres linda Te entrego mi amor Te entrego mi amor Te entrego mi amor Eres la mejor de todas Que afortunado soy De tenerte amor mío Nunca morirá mi amor por ti, eres justamente hecha para mí Enamorado por primera vez de ti Nunca morirá mi amor por ti, eres justamente hecha para mí Enamorado por primera vez de ti Atención Mami Cógelo Mami 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 Gracias por ver el video